El siguiente es un informe especial en el Canal Noticias. La sesión del pasado lunes del Consejo Municipal se trató del tema de la grave crisis que vive la ciudad en materia del suministro de agua, donde los ediles conocieron la propuesta que se viene dando desde el orden privado como la famosa, pero también polémica, Alianza Público-Privada. El servicio de agua potable es un derecho de todos. La propuesta de agua limpia para todos los ibaguereños es hacer un embalse en esta zona, detrás del sitio conocido como el Mirador de Juntas, para evitar que el Guamal provoque que la ciudad se quede sin agua. Porque como lo demuestran estas imágenes, se debe esperar que la montaña se desmorone en su totalidad, para que el afluente no cause más problemas. Esta es la quebrada del Guamal. Precisamente lo que está buscando la Alianza Público-Privada es evitarla para que aguas arriba se pueda construir un embalse. Lo preocupante es que ya este no es el único afluente que contamina el río Conveima, para que posteriormente la ciudad se quede sin agua. En el siguiente informe les mostraremos el porqué. Sin embargo, Cortolima advierte que a través de un estudio donde se pretende construir el embalse, aguas arriba, se encuentra la quebrada La Zorrera, que dejó sin agua por más de dos días a la ciudad. Teniendo en cuenta los inviernos y los efectos de la niña, sí presentó el 5 de julio una connotación bien difícil, que es un deslizamiento donde se redujo bastante el cauce y generó e impactó fuertemente el cauce del río Conveima, que es la cuenca principal. Y en este punto donde está ubicada la flecha, es donde desemboca la quebrada La Zorrera. Es decir que esta quebrada, que ahora genera nuevas emergencias para la bocatoma de la capital musical, tiene el mismo comportamiento de la quebrada del Guamal. Lo preocupante ahora para las autoridades es la gran cantidad de material que consigo ella trae, como lo muestran estas imágenes. Nosotros como corporación, de que las empresas que piensen hacer cualquier tipo de obra en la zona, se hagan unos estudios serios que nos determinen realmente el tipo de fallas que hay en la zona, para que posteriormente no se haga frente a ningún inconveniente, teniendo en cuenta esa situación de la semana pasada. En ese orden de ideas se cae el estudio técnico que hace la alianza público-privada, porque no tuvo en cuenta quebradas como La Zorrosa, que el pasado 5 de junio aproximadamente dejó sin dos días de agua a la capital musical. Por otro lado, el negocio no queda claro, porque solamente se trataría de la conducción de agua y no el tratamiento de la misma. Por eso yo le he solicitado a la actual administración que por favor le digamos la verdad a todos los ciudadanos ibaguereños, porque esto ha traído muchas mentiras dentro de sí.